Hace más o menos tres meses que estamos organizando una muestra con todos los alumnos de la Casa de la Cultura de Ricardone y bueno, ya ha llegado la fecha, que es el 30 de octubre a las 18.30 horas en la Casa de la Cultura donde vamos a exponer todo lo que venimos practicando en el año. ¿Cuántos son los alumnos, tus alumnos, que van a estar presentándose ese día? Alrededor de 20, más o menos 10 niños y 10 adultos. Así que va a haber una variación de estilos musicales también que se van a poder escuchar ese día porque tengo un rango de edades desde los 7 hasta los 60 años, más o menos. ¿Recordás más o menos cuál es el repertorio que van a realizar? Tenemos desde tango, hay reggaetón, hay trap, hay melódicos, hay de todo en realidad porque como cada alumno puede elegir el tema que quiera hacer, es muy grande el abanico de canciones que va a haber. ¿Y va a ser con banda en vivo o con pista? En este momento va a ser con pista. Yo le doy la posibilidad a los alumnos que sepan tocar instrumentos, también si quieren pueden hacerlo, pero por el momento todos con pista ahora. Es abierto a todo el público que quiera venir, está invitada toda la familia de los alumnos, pero además puede venir cualquier persona que desee ver lo que hacemos en el taller y además para pasar un lindo momento con todos nosotros que va a estar bueno, así que los esperamos. ¿Con entrada libre y gratuita? Entrada libre y gratuita. ¿Repetimos día y horario, por favor? Miércoles 30 de octubre a las 18.30 horas, más o menos hasta las 21 estaremos, así que pueden acercarse en ese rango horario.